¡Chin! ¿Por qué soy tan descuidada? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! Bebé, despierta. Soy yo. Mamá, uf. ¿Estamos siendo desalojados de casa otra vez? No, bueno, por ahora no. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué me asustas así? Solo quería felicitarte en tu cumpleaños. ¿Felicitarme? ¿A mí? ¿Te sientes mal? Nunca has hecho tal cosa. Hasta te he preparado un regalo. No, pues, si estás rara. Acabo de encontrar una barra de chocolate en la basura. Es decir, la compré en una tienda. Toma. Ah, un regalo de ensueño. Bueno, ya ábrelo. Lo guardaré para después. ¿Qué después ni qué nada? Tu mamá quiere comer. ¡Vamos, rápido! Qué bueno que me diste un regalo y ahora te lo vas a comer tú misma. Ay, no empieces. ¿Y qué es esto? Un papel bonito. Dice... Educación gratis en una escuela de élite. No puede ser. ¿Qué? ¿Es realmente un boleto para la escuela más cara? ¡Guau! ¡Qué suerte tienes! Todo gracias a tu mamá. ¿Ves qué regalo tan genial te di? Sí, bye. Oye, bueno, al menos di gracias. Chicas. Chicas, ¿ya decidieron qué tipo de maquillaje haremos? Qué fastidiosa eres. ¿Por qué haces preguntas estúpidas? Estamos pensando. Si es que piensan. ¿Qué dijiste? Digo, que esperaré un par de minutos más. Si es necesario, esperarás una hora. ¿Entendiste? En pocas palabras, quiero maquillaje natural. Gran elección. No te pregunte qué piensas. Solo haz tu trabajo. ¡Ay, no! ¿Ya viste esos pinceles? Son nuevos. ¿Nuevos? Debes haberlos sacado de la basura. ¡Fu! Quítalos de mi cara. No te pagaré ni un centavo. ¿Podemos pasar a la elección de los vestidos? ¿Qué les parece esta opción? ¡Qué feo! Si eres estilista o qué. Mía, yo creo que nos está engañando. No sé a qué te refieres. Aparte, también es tonta. ¡Vamos, sal de aquí! Estás despedida. Mentirosa. ¡Lárgate, corre! ¡Oh, chicas! ¿Ya están listas para la clase? ¿Qué quieres de nosotras? Deja de venir de moco. ¡Ay, chicas! ¿Quieres qué? ¿Haga tu tarea como siempre? Ponte bien las gafas. ¡Andas toda deforme! ¡Si estas gafas cuestan más que tu guardarropa! ¿Qué? ¡Oye, cuácala! ¡Está todo babeado! ¡Ya vete! ¡A ver, cuánto dinero tengo aquí. Veamos. ¡Ah! Al parecer, el próximo mes me iré a descansar a las Maldivas. ¡Wow! ¡Esto sí es una escuela! ¡Qué bonita! ¡Incluso tiene puertas y ventanas! ¡Estoy impresionada! ¡Wow! ¡A mí de verdad me encanta cuidar a los hijos de padres ricos. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me asustaste de esa manera? ¡Lo siento! Pensé que ya me habías visto. ¿Qué es lo que quieres? Vine por el letrero. ¡Ah! ¡Ya entiendo! Mira, las cubetas y los trapos están en el desván. También se les entregará un traje de limpieza y eso es todo. Adiós. No me está entendiendo. Soy estudiante. Hasta tengo un ticket. No pensé que la señora de limpieza estuviera estudiando en nuestra escuela. Lo encontré en una barra de chocolate y eso me da derecho a estar aquí. Y dime, ¿acaso tienes dinero? Voy. ¿Esto es suficiente? ¿Hablas en serio? Te voy a sacar de aquí ahora mismo. ¡Uy! ¡Qué enojones usted! ¡Oh, señor Drake! Esta niña de aquí que dice que nueva, dice que va a estudiar en nuestra escuela. ¿Sí? Entonces yo soy Drake. Ah, y yo soy Cindy. ¿Te gustaría dar un recorrido por toda la escuela? Señor Drake, dará vergüenza por ir junto a ella. Mejor no lo haga. Harry, por favor, haz tu trabajo. Vale, está bien. Me callo. Gracias. Yo solita puedo ir. Aparte tengo que ir con el director. ¿Has pensado a dónde irán este fin de semana? ¿Qué preguntas tan estúpidas haces? Por supuesto que te compras a Milán. Ese es nuestro pasatiempo favorito. No, sí. ¿Cómo pude olvidarlo? Disculpen, ¿saben dónde puedo encontrar al director? ¡Ay! ¿Quién dejó entrar a la escuela esta cosa? Chica, debes estar equivocada. Este no es un refugio. Lo sé. Esta es la escuela más élite de la ciudad. Bueno, sí. Entonces, ¿qué haces aquí? Estudiaré aquí. Aquí tengo un boleto. A ver, déjame ver qué es esto. Dice que es el boleto dorado. Seguramente debe haberlo encontrado en la basura. No, de hecho fue en un chocolate. ¿Qué? Solo los estudiantes de élite pueden ingresar a la escuela. Así que lárgate de aquí. Oye, ¿qué hiciste? Este es mi boleto. Fuera de aquí, antes de que llame a seguridad. O te echaremos a patadas. ¡A ver! ¿Qué está pasando aquí sin mí? Pues ve, una niña desafortunada vino a nuestra escuela y dijo que estudiaría junto a nosotros. Pero solo los ricos vienen a nuestra escuela, así que le echamos. ¿Por qué? Parece ser una buena chica. Así que no la molesten. ¡O mordería a todos! Gracias por defenderme. Soy Cindy. Puedes llamarme... la nena más sexy de esta escuela. ¿Qué? ¿La más sexy? Vale, soy Tina. ¿Quieres ser mi amiga? Vale. De hecho no conozco a nadie aquí. Y veo que casi nadie se llevará conmigo. No te preocupes. Nadie me habla tampoco. ¿Tú tampoco tienes dinero? Tengo dinero. Solo soy una nerd y no gasto dinero en ropa como estas chicas, sino en libros. ¡Genial! Al menos tienes algo para gastar. ¡Vamos! ¡Te mostraré todo! Lo siento, vamos más tarde. Necesito ver al director. ¡Está bien! ¡Nerd! ¡Déjame copiarte! ¡No! Solo me quieres para eso. Dije que no. ¡Pero habíamos quedado! Cariño, ¿por qué no me regalaste nada hoy? Pues nuestro aniversario fue... ayer. Incluso te di un regalo. Hasta te compré flores. Pues más o menos. Niños, buenas tardes. Eran buenas hasta que llegó usted. Zack, ¿ya terminaste o quieres compartir algo más con la clase? Quiere decir que su ropa apesta. Deberías darle las gracias a tus padres, quienes me pagan dinero para poder soportarlos. Ya empieza la lección. Fastidioso. Primero que nada, quiero presentarles a una nueva estudiante. Cindy, adelante, pasa. Hola a todos. ¡Oh! ¡Es mi amiga! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Es mi amiga! ¡Es mi amiga! ¡Amiga! Dina, todos ya entendieron. Cindy estudiará con nosotros. Pero siéntate. No te sentarás aquí. No hay lugar para ella en este grupo. Podemos ponerte un escritorio en el pasillo, ¿sí? Chicas, por favor, no sean tan malas. Drake, mejor no te metas. Ya sabes cómo acaban todas estas cosas. Eso es cierto. Y este es nuestro café. Aquí solemos comer en el recreo. ¿Comes en el recreo? Pues sí, unas cinco veces al día. ¿Cuánto? No manches. Yo como cinco veces, pero al mes. Vamos a almorzar. Puedes elegir todo lo que quieras. No puedo. No tengo dinero para comprar nada. No te preocupes. Yo te invito. ¿Ah, sí? Entonces sí. Mecero, tráenos, por favor, ensalada de mariscos y bistecs. Qué chido. ¿Puedo sentarme a comer con ustedes? Las mesas están ocupadas. Por supuesto que puedes. Solo me imagino cómo Stephanie se pondrá celosa de mí. No te preocupes. Ah, tú, la nueva. Cuéntanos algo sobre ti. Ey, yo soy Cindy. Eso ya lo sé. ¿Qué hacen tus padres en que trabajan? ¿Cuánto ganan? Por ejemplo, los míos son millonarios, de hecho. Ay, me atraganté con algo. Me tengo que ir. Drake, no digas eso delante de ella. Que se siente mal después de escucharlo. Uf, me encanta la educación física más que cualquier otra materia. Yo también. Nos ponemos en forma y no necesitamos pensar en nada. Pues de hecho, no estaría de más entrenar su cerebro también. Oh, ¿tienen clase de educación física? Significa que yo también. Oh, mira quién llegó. ¿Qué onda, mi querida amiga? ¿Todos escucharon? Es mi amiga. ¡Mi amiga! Tina, no me grites al oído. ¿Qué hay en tu bolso? ¡Dámelo! ¡Oh, pura ropa apestosa! De hecho, ese es mi uniforme de educación física. ¡Oh! Bueno, sí huele un poco feíto. Pero denle ese paquete a Cindy. ¡Son sus cosas! ¿En serio crees que vamos a dejar de molestarla solo así? Bueno, sí. Claro que no. Ahora la basura está en su lugar. ¡Qué malas son! ¿Por qué hacen eso? ¡La hacen sentir mal! ¿En serio? Ella debe estar acostumbrada a estos lugares. Ya, mía. Dejémosla. Que Cindy escarbe en la basura y nosotras sigamos estirando. ¡Hija! ¡Hola! ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Te traje comida. Esto es un pedazo de pan. ¿Y qué? ¿Solo porque estás en una escuela rica ya comes comida rica? ¿Y no te importan los panes de mamá? ¡Ah, mamá! No empieces. Mía, mira. Una reunión de por dioseras. Sí. ¡No manches! ¿Ellas quiénes son? ¿Tus compañeras de clase? Ajá. Llévese a su hija de aquí y vayan a buscar dónde bañarse. Cállense. Y déjenos en paz. ¿Y si no qué? ¿Nos aventamos pedazos de pan? Mamá, mira lo que has hecho. Me das vergüenza. Lo siento. Ya me voy. Toma esto, Cindy. La vas a necesitar para tus estudios. Oh, ¿no es demasiado para ella? Debería haberle dado un trozo de cartón y una aguja. Una compu para alguien como ella. ¡Qué desperdicio! En nuestra escuela todos usan tecnología moderna. Cindy, vamos a usarla. ¿Qué onda? ¿Qué es esta cosa? Algo no funciona. Cindy se abre así. ¿Qué son esos botones? ¿Qué pasa si algo explota? Cindy, acostúmbrate. Hay muchas de estas cosas en nuestra escuela. Sí, escuchen. Tengo un anuncio que darles. En nuestra escuela habrá un concurso de baile y necesitamos tres parejas de cada salón. ¡Genial! ¡Genial! Por fin pasa algo bueno en nuestra escuela. Estoy lista para ganar la compa bailando con Drake. Las parejas se determinarán por medio de un sorteo. Eso no es justo. No estoy de acuerdo con esa condición. A mí me gusta. Finalmente puedo bailar con los chicos. Nadie me rechazará. Ah, ¿puedo no participar en la actividad? Que bailen las chicas. Esas excusas no son para mí. No, el que salga en el sorteo tendrá que bailar. ¿Qué es eso? No quiero estar en ese estúpido concurso si no puedo bailar con Drake. ¿Por qué te pones toda loca? Todavía no ha sido el sorteo. Tal vez te toque bailar con él. Espero no se atreva a bailar con alguien más. Y si me toca a mí, yo sí bailaría con Drake. Piensa lo que dices. ¿Quieres que deje de ser tu amiga? Toma un dulce. Te quitaré el estrés. Dame eso. Espero ayude. ¡Guau! Qué chida está mi habitación. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí? Quítate de mi cama. Me dijeron que viviré en esta habitación. Esta es mi habitación. Y mi cama. Así que ahora vete de aquí. ¿Cómo vas, Cindy? ¿Ya te lograste instalar? Casi, pero las chicas no están muy contentas. ¡Obvio! Señor Eric, ¿qué bicho le picó? ¿Por qué quiere poner a esta vagabunda en mi habitación? Suficiente. Nuestra escuela no es enorme. No hay suficiente espacio para que cada una de ustedes tenga su propia habitación. Envímosla al lático. Ya dije que en esta habitación vivirán Stephanie y Cindy. Señor Eric, ¿ya se le olvidó quién es mi papá? ¿Y qué le hará si me quejo con él? Bueno, Cindy. Venga, vámonos de aquí ahora. Pero usted me dijo que yo viviría aquí. Ah, ves que me equivoqué. Suele pasar. Sí, ya lo sabes bien. No es justo. Vamos, vamos. ¿Por qué estás tan triste? Porque me pusieron en la habitación de Stephanie. ¡Guau! Esa es la habitación más genial y cara de la escuela. Y luego me echaron. No te preocupes. Estoy más preocupada por la competencia de baile. ¿Quién crees que gane? ¿De quién estás hablando? Por supuesto que de mí. ¿Y olvidaste que soy la más genial aquí? Ah, ya recordé. Ups, parece que mi estómago está rugiendo. ¡Órale! No he comido nada en todo el día. Espera, creo que no es mi panza la que suena. ¿Entonces soy yo? Ya sabía que la leche me haría daño. En fin, voy a mi cuarto. Tienes suerte. Tienes tu propia habitación. Yo terminaré viviendo en la basura. ¿Quieres que vivamos juntas? Puedo hablar con el profesor Eric. ¿Crees que nos deje? Bueno, hay que intentarlo. ¿Así que esta es tu habitación? Sí. Supongo que tu habitación no es tan genial como la de Stephanie. Bueno, no es como la de ella. Pero tampoco está mal. Pasa. ¡Guau! Tina, tu habitación es preciosa. Bueno, algo así. Sí, quiero vivir aquí. Chicos, ahora ya sabemos quién bailará con quién. Si no me toca Drake, todos se arrepentirán. Harry, ven aquí. Vamos, trae las cajas. Aquí las tienes, señor Eric. Ahora, sacaré los nombres de las niñas de una caja y los nombres de los niños de otra caja. Necesitamos dos o tres parejas de este grupo. Ay, yo no quiero bailar. Y la primer pareja de aquí será... ¡Zack! ¡Ay, no! ¡Zack y... ¡Mía! ¡Felicitaciones a la primer pareja! Bueno, resulta que tendré que bailar. La segunda pareja de aquí va a ser... Tina y... Harry, ¿el guardia de seguridad? ¿Qué hace tu nombre aquí? Yo lo puse ahí. Es que yo tengo demasiadas ganas de bailar. ¡Yujú! ¡Genial! Ya quiero estar en la pista de baile. Y la última pareja es... ¡Que sea yo, que sea yo, que sea yo! Drake y... ¡Cindy! Muy bien, chicos. Los felicito. ¿Qué? ¿Voy a participar? ¿Qué? No puede ser. Yo tengo que bailar con Drake. Solo yo. Stephanie, ¿qué te pasa? Es solo un sorteo y una selección al azar. Me prohíbo que bailes con ella. Bueno, yo no soy de tu propiedad. ¡Silencio allá atrás! Les sugiero que se preparen y ensayen mucho. El ganador recibirá una copa y dinero. ¡Mucha suerte! Me las pagarán. ¡Cindy, nos han seleccionado para un concurso de baile! No lo creo. ¡Hay que celebrar! Espero que Drake no se moleste porque le tocó bailar conmigo. Él es buena onda. No como su novia Stephanie. Escúchenme bien, mocosas. Te dije que estaba loca. Cuida tus palabras. Vas a ir con el maestro ahorita mismo y te das de baja del concurso. ¿Por qué? Porque mi novio no va a bailar contigo. Solo conmigo. ¿Y si Drake no quiere bailar contigo? ¿Ya le preguntaste? Stephanie, creo que se están burlando de nosotras. ¡Rápido, ve con el maestro! Dije. ¡No toleraré este tipo de comportamiento! Creo que mis anteojos se rompieron. No es mi culpa que Drake y yo saliéramos emparejados. Definitivamente no me negaría a bailar. ¿Ya lo pensaste bien? Si no me hubieras echado de la habitación, pude haberme negado. Pero así no. Ya verás de lo que soy capaz. Ya quiero que sea el concurso. Chicos, ¿ustedes creen que ganaré la competencia? No te pongas nerviosa. Stephanie es así. Vamos a alimentar a las palomas. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Nosotras podemos comer este pan. La comida no se tira. ¡Qué rara! Hola, chicas. Oh, Tina. ¿Trajiste a Cindy a tu pasatiempo favorito? Bueno, si su pasatiempo favorito es tirar comida, eso está muy mal. ¡Oh! Dejen de hablar de mí. Tienen pegados unos papeles en la espalda. Y tienen escritos unos insultos. Oh, fueron Stephanie y mía. ¿Ya comenzaron a vengarse? Seguro puede ser. Drake, ¿estás emocionado por el concurso? Sí, no me importa con quién me toca bailar. Me llevo bien con todo mundo. ¡Tú muy bien! No que Stephanie anda toda loca. ¡Amenazándonos! Cindy, vamos, tenemos que ensayar el baile. Pero no sé cómo. Yo te enseño. Dame tu mano. Creo que olvidé un libro en la biblioteca. Iré a buscarlo. ¿Entonces qué? ¿Sí te gustaría ensayar conmigo? Claro que sí. Gracias por aceptar bailar conmigo y no rechazarme. ¿Qué hago, mía? Ya. No permitiré que eso suceda. Intentaré sacarla de aquí. Oh, mía. Aquí estás. Te estuve buscando por toda la escuela. ¿Qué quieres? Deberíamos ir a ensayar. La verdad es que no tengo muchas ganas de bailar, pero tampoco quiero hacer el ridículo. Está bien, vamos. Stephanie, no me extrañes. Vuelvo pronto. Hasta mía fue a ensayar y yo no. Qué coraje. La por Dios era de Cindy, estará con mi novio. Vamos, cuéntame. ¿Qué estabas haciendo con Drake a solas cuando me fui? Pues ensayamos unos pasos. ¿Se besaron? ¿Estás loca? Él tiene novia. ¿Cómo crees que haría eso? Eso sería genial. ¿Te imaginas a la chica pobre robándole el novio a la chica rica? Oh, te ofendí, ¿verdad? Estoy acostumbrada, no importa. ¿Pero por qué vinimos a la tienda? Decidí hacer algunas mini compras. Pero para las compras necesitamos dinero y yo no tengo. No te preocupes, mis padres también son ricos. Por eso estudio en esta escuela. Yo pagaré todo. No sé. Mira los vestidos. Los necesitamos para la competencia. Nos veremos tan hermosas. Pero seguramente son muy caros. Escoge el que quieras, yo pago. Buenas tardes, queremos comprar estos vestidos. Muy bien, son $1,700. ¡Cientos dólares! ¡Genial! Menos de lo que pensaba. ¿Qué? Perdí mi tarjeta de crédito. Bueno, no podremos comprarlo. ¡Ah, no! No quiero bailar con un vestido viejo. ¡Oye, detente! ¡Ladrona! Uy, adiós. ¡Adiós! Tina, ¿te volviste loca o qué? Creo que no. No pensé que robarías esos vestidos. Yo tampoco lo creo, pero esa es la tienda de mi papá. Bien. Espero que no nos encuentren. Vale. Los vestidos son geniales. Ahora practicaremos tu peinado. ¿Sabes cómo? Vamos a averiguarlo. Siéntate. Veo que tienen vestidos nuevos. ¿Y a ti qué? Le traje mis zapatos a Cindy. ¿Yo para qué los quiero? Los usé en Inglaterra. Te los quiero regalar. ¿No vas a bailar descalza o sí? Cindy, yo la mandaría al diablo si fuera tú. Arréglalos y quedarán como nuevos. No necesito tus zapatos. ¿Quieres que me rompa las piernas al usarlos, verdad? No eres tan tonta como pareces. Fuera de aquí. Tengo un vestido. Puedo bailar sin zapatos. Vale, vale, me voy. Esto no se quedará así. Oye, llévate tus zapatos. Genial, la echaste. ¡Chin! Ya empezó el ensayo. Hay que correr. Muy bien, Zack y Mia. Pero qué bonito baile. ¿Quién quiere ser el siguiente? Ya estoy lista para bailar. Bueno, ¿están todos de acuerdo? ¡Sí! Que pasen ellos primero. Que Tina ya no puede esperar. Yo también estoy listo, Tina. Adelante, vamos. ¡Yupi! ¡Gari! ¡Ah! ¡Para! ¡Voy a vomitar! A ver, sigamos adelante. Que pase la siguiente pareja. Drake, Cindy, adelante, por favor. Espero que no les salga bien. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Creo que ustedes tienen todo el potencial para ganar. ¿De verdad le gustó? ¡Por supuesto que sí! ¡Qué horror! Si ganan, no se los perdonaré. ¿Dónde está el vestido de Cindy? A ver cómo baila con un vestido roto. ¡Mensa, Cindy! ¡Tina! ¡Mira mi vestido! ¡No manches! ¡Alguien lo cortó! ¿Qué haré ahora? ¿Cómo voy a bailar? Hay que saber quién fue. Aunque sospecho que fue Stephanie. ¿Se está vengando de mí? ¡Ay, no! Ahora definitivamente no podré salir a bailar. ¡Lo logró! ¡Cálmate! Usarás mi vestido y saldrás a bailar. ¿Y tú qué vas a usar? ¡Créeme! Bailaré tan genial que nadie prestará atención al vestido. Tina, gracias. Eres la mejor. Queridos participantes, nuestra competencia en la escuela de élite se declara abierta. Harry, vamos, inaugúralo. Ahora mismo va a explotar. ¡Ey, no me lo aputes, tonto! Cindy, Drake, ustedes serán los primeros. ¡Adelante! ¡Vamos, pasen! Grabaré todo con mi teléfono. Disculpe, profe, pero Cindy no llegó. Tal vez ya no quiso participar. Genial. Conseguí lo que quería. ¡Oh, wow! ¡Órale! ¡Pero qué guapísima! ¡Sí! ¡Esa es mi amiga! ¡Wow! ¡Qué vestido tan genial! Sí, creo que ya perdimos. ¡No puede ser! ¡La nerd le dio su vestido! ¡Cindy! ¡Pero qué bonito vestido! ¡Adelante! ¡Pueden bailar! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, por favor! Espero que no sea una fractura. ¿Cómo pude torcerme la pierna? Perdimos la competencia. Amiga, no importa. No pudieron bailar. Pero ya sabemos que ganó la comp. Tú solo agarraste el trofeo. Nadie te preguntó, ¿ok? ¿Cómo pude caerme? No puede ser. ¡Chicos! ¿A qué no saben lo que encontré? Grabé el concurso con mi teléfono y miren lo que pasa aquí. ¿Stefani te aventó una cáscara de plátano? ¡Qué malvada! ¡Wow! ¿Ahora por su culpa ya no podré caminar? Estoy en shock. No esperaba eso de ella. Tenemos que decírselo a Saquimi urgentemente. Que sepa la verdad. Necesito grabar con mi teléfono con más frecuencia. Se pueden capturar cosas muy interesantes. No puedo creer que Stephanie haya hecho eso. No tiene justificación. Te lo dije, Drake. Tienes muy mala suerte con tu novia. Stephanie ya no es mi novia. Yo no quiero salir con alguien tan loca. Chicos, estoy tan contenta de que estén aquí. Nunca había tenido amigos. Y ahora tienes muchos. Toma, esta copa es tuya. Oh, pero me caí en medio del baile. Pero fue hermoso. Te lo mereces. Bien hecho. Ahora Stephanie se quedará sola. Vengan a visitarme. Aunque mi casa es de cartón. ¿Y qué? Definitivamente nunca hemos estado en un lugar así. Así que yo voy. Nosotros también. Están bien. ¡Genial! Ahora tengo amigos de verdad. ¿Creen que dejaré todo así nomás? No. No dejaré que te lleves a mi novio. Llamaré a mi papá. Él se encargará de esta vagabunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!